Novena a Santa Teresa de los Andes Oración Teresa de los Andes, que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo, eres modelo de santidad, camino de perfección para la iglesia. Tú supiste reír, amar, jugar y servir. Tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar. Tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida. Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con alegría y con la ternura en la familia. Ayuda a los débiles y a los tristes, para que el Espíritu los anime en la esperanza. Intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz. Teresa de los Andes, hija predilecta de la iglesia chilena, religiosa del Carmelo, amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día. Amén. Séptimo día de la novena a Santa Teresa de los Andes. Es tan rico dar Teresa de los Andes en su aniversario en que la santa chilena en su vida tuvo que vivir la epidemia de la gripe española como ahora sufrimos la del coronavirus. Parece un guiño de la casualidad en la que pueda entender perfectamente la penuria por la que atravesa actualmente el mundo, ese mundo por el que quiso entregar su vida. Teresa llegó lejos moviéndose poco y desde su silencio ha tenido una proyección muy grande. En la sencillez de esta joven mística podemos descubrir el valor de la autenticidad como forma de realización personal. Juanita fue ella misma, no aspiró a hacer otra cosa sino lo que tenía que ser, pero llevado a cabo con veracidad, entereza, amor por los demás y deseo de trabajar por el bien para todos. Caridad fraterna, para meditar unos minutos, ¿cuánto bien puedes hacer entre los tuyos si eres sacrificada, si no buscas tu comodidad sino el bien de los demás? El amor de nuestros semejantes es la medida del amor a Dios. Me esmeraré en labrar la felicidad de los demás. Ocupémonos del prójimo, de servirle aunque nos cause repugnancia hacerlo. De esta manera conseguiremos que el trono de nuestro corazón sea ocupado por su dueño, por Dios nuestro Creador. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oración Señor Jesús, que muriendo en la cruz nos diste la prueba de amor más grande, concédenos que por intercesión de Santa Teresa de los Andes, la gracia es de entregarnos al amor y al servicio de nuestros hermanos, generosa y desinteresadamente. Otórganos también lo que te pedimos ahora, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén.